Este miércoles 30 de agosto, en el marco del Día Internacional de las Desapariciones Forzadas, familiares de víctimas realizaron acciones para exigir justicia y una pronta aparición de sus seres queridos. En Cuernavaca se realizaron dos movilizaciones. Por un lado, un grupo de personas marchó desde la Glorieta de Tlaltenango al centro de la ciudad. Por el otro, un grupo de mujeres llevó a cabo una ceremonia a las afueras del Palacio de Cortés. 24 morelos tuvo la oportunidad de entrevistar a algunas de las madres y esposas de víctimas de desaparición, quienes manifestaron en todo momento su descontento con las omisiones de la Fiscalía Estatal y además celebraron que el fiscal Uriel N. haya sido detenido. Yo pienso que no se vale porque nosotros estamos en la búsqueda de nuestros seres queridos y no sabemos porque también es una crisis en las emefos de todo el país que tienen todos los cuerpos ahí como estampa, como ofrenda y no se vale porque pues mientras nosotros las madres andamos en búsqueda durante todos estos años. El dolor, la angustia, la impotencia, la rabia, el coraje. Por eso, le vuelvo a repetir, yo celebro la detención del señor fiscal Uriel Carmona. También detallaron que la titularidad interina de Carlos Montestello como fiscal de Morelos ha sido poco eficaz, pues han sido pocas las reuniones que como familiares han conseguido con él. Entre los cientos de casos, destaca el de Alejandro González, un elemento de seguridad pública del municipio de Jojutla que se encuentra desaparecido desde hace 11 meses. Su esposa, la señora Zaira Tapia, aseguró que las autoridades lo único que le han dicho es que no saben nada. Rodrigo Farrera, 24 Morelos.